Ninchic, ¿te gusta mi cabello? Está fascinada. Le encantaste, porque en general le digo es ausiable, pero nunca tanto. Me va a dejar calva. Hola, mi chihuapi. Hola, mi chihuapi. ¿Jugamos? Uchi, ¿qué me haces? ¡Ay! ¡Huelo a Ani! Sorry. No puedo de amor. Ella toma sol. Mis necesarios minutos diarios de naturaleza. Y de Ana, por supuesto. ¿Verdad, Ani? ¿Qué pasa, botitas? Vámonos. Vente, botitas. Me siguen persiguiendo. Ya te vi, botitas. Ya te vi, botitas. No, no, no. Verde laieważne. No, no, no.